¿Cómo se hizo el partido? Bueno, yo creo que no hay que menospreciar a nadie y menos a un equipo que ha hecho todo lo que ha hecho, que se ha metido en semifinales de Copa del Rey, habiendo ganado a tres equipos en las últimas tres eliminatorias. Yo creo que hay que darle el mérito que se merece también al mirandés, tomarle con el respeto que se merece, pero obviamente confianza en nosotros mismos, que tenemos que ir con la misma idea y con el mismo juego que hemos ido al resto de campos, con lo que hicimos ayer en el Bernabéu. Y, oye, confianza en nosotros mismos y seguro que así las cosas salen bien. Nada, pues que de verdad se agradece, que aunque ellos muchas veces no lo crean, jugar con o sin ellos es para nosotros algo muy importante y siempre que están allí con nosotros y nos están apoyando como en todos los partidos, pues al final es algo que a nosotros nos da un plus. Y yo creo que se ha conseguido mucho este año con cómo se está comportando Noeta, con cómo nos están tratando y la verdad que tanto yo como el resto creo que estamos agradecidos y, oye, que nosotros vamos a intentar seguir haciéndolo bien y seguir dándoles alegrías para que ellos nos sigan apoyando. No creo, al final, esta semana también hemos venido de jugar el domingo en Leganés, nos toca jugar entre semana y yo creo que el equipo está acostumbrado y preparado para poder hacerlo, para poder competir entre semana siempre que toque. Y yo ya tengo que primero pensar en el partido del domingo, luego ya veremos lo que pasa el miércoles o el jueves, el día que toque jugar contra el Mirandés, pero ahora lo primero es el derbi, es el partido del domingo que también es muy importante y hay que darle el valor que se merece. Sí, bueno, lo primero, desde aquí también queremos mandarles todo el apoyo del mundo a las chicas, al final están ante una oportunidad histórica de volver a hacer algo grande y, bueno, que sepan que tanto nosotros como toda Donosti desde aquí vamos a estar con ellas y ojalá tengan la oportunidad de conseguir algo grande. Yo creo que va a ser un día bonito empezando desde ese partido, desde lo que se va a montar antes del partido de ellas en Anoeta y ojalá se pueda arredondar todo con una victoria de ellas primero y después nuestra.